hola hola a todos y a todas bienvenidos una vez más a mi canal el canal de todos ustedes también si eres nuevo por mi canal te doy la bienvenida también espero te guste mi contenido y que si te gusta te puedas suscribir a este canal y pues pasemos a ver la receta de este día bueno mi gente yo aquí estoy ya con los ingredientes para prepararnos estas ricas mangoneadas salvadoreña y aprovechando la temporada del mango pues la vamos a hacer de mango verde ustedes pueden ver que ya los tengo lavados y pelados también y pues aquí están los otros ingredientes que utilizamos para las mangoneadas vamos a usar chile salsa inglesa y vamos a usar este hay guayste que este pues lo hacemos de semillas de calabaza y semillas de ayote como aquí las conocemos en el salvador tenemos sal aquí tengo una taza de azúcar tengo un limón y tengo palitos para chocobananos de estos de madera pero pueden usar los otros también que son para paletas que son planitos de esos pueden utilizar y también aquí tengo los vasos bueno mi gente yo ahorita lo que voy a hacer es a retirarle la semilla al mango para éste ya empezar a hacer este mango ya tiene la semilla dura ya no ya no se puede partir así pero lo voy a partir de esta forma porque aquí vamos a hacer como este el fresquito para prepararlos este los las mangoneadas y ya ustedes van a ver el procedimiento espero pues esta receta les pueda gustar y si tienen la oportunidad de hacerla pues que se las preparen porque son muy ricas aquí en el salvador pues son bien famosas estas mangoneadas y cuando está la temporada del mango pues la aprovechamos al máximo porque hacemos paletas y estas paletas pues de mango quedan bien deliciosas aunque las mangoneadas también las hacemos de jocote cuando el jocote está bien madurito y también de fresas y son riquísimas pero en esta ocasión pues yo las se las quise traer a ustedes de mango verde y ustedes van a van a ver que son deliciosas yo aquí ya terminé de picar todo el mango como pueden ver de esta manera lo hice y pues aquí ya tengo todas las semillas que nos quedaron y ahora lo que voy a hacer es licuar esto lo voy a poner en el vaso de la licuadora y ahora mi gente aquí le voy a poner el azúcar para que esto se nos incorpore muy bien y le voy a poner sal para que nos dé ese toquecito de sal bien rico y como es acidito también pues va a agarrar un sabor bien rico pero después lo vamos a rectificar ya de sal y de azúcar también ahorita le voy a poner agua para poderlo licuar y ya les muestro cuando ya los tenga licuado estos manguitos yo ya terminé de licuar el mango y pues ahora lo voy a agregar aquí miren nos quedó bien espesito pero aquí todavía le puedo poner un poquito más de agua para que estas paletas nos queden deliciosas y también no los queden tan ácidas porque el mango está verde también lo podemos hacer de mango sazón y también pues nos quedan bien deliciosas lo vamos a mezclar y miren como nos ha quedado de espesito yo lo voy a probar a ver cómo está de ácido que si no le voy a agregar más agua porque está todavía espeso le voy a agregar más agua por todo el agua que le ha agregado es un litro y medio de agua miren miren mi gente yo le puse media taza más de azúcar y pues lo vamos a mezclar bien bueno ahora lo que voy a hacer ya es llenar todos estos vasos y miren la mezcla como nos ha quedado nos ha quedado bien deliciosa de sal y de azúcar está muy bien lo que les iba a decir es que la tenemos que dejar un poquito dulce porque ya cuando esto se congela pues ya pierde un poquito de dulzor por eso le ponemos un poquito más de azúcar y pues ahorita ya vamos a llenar estos vasitos no los vamos a dejar muy llenos porque pues se nos van a rebalsar vean miren así y los vasitos que usamos para las mangoneadas aquí son de estos miren yo aquí como ustedes pueden ver ya terminé de llenar los vasitos y pues ahorita ya los voy a llevar a congelar pero les quiero explicar algo que yo cuando hago estas mangoneadas espero a que esté un poquito cuajado no le meto el palito así porque queda de lado y me gusta que el palito quede aquí en medio porque así como que le da más estabilidad a la paleta cuando la estamos comiendo entonces yo voy a esperar a que esto se congele un poquito y ya cuando le pongan los palitos pues ustedes también lo van a ver bueno mi gente ya pasaron tres horas después que pusimos las mangoneadas a congelar pero este yo les dije que se sacaban antes que estuvieran bien cuajadas para poderles poner el palito y que nos quedara en medio y pues ya pasaron tres horas y miren así ya el palito pues ya queda estable ahí en mi refrigeradora se tardaron tres horas pero va a depender de como pues él es su refrigerador ustedes tienen que estar pendientes ahí miren así porque ya el palito pues ya agarra estabilidad miren así de esta manera y pues las regresamos otra vez a que se terminen de congelar yo las voy a dejar toda la noche y pues ya mañana las vamos a preparar estas ricas mangoneadas ya con todos sus acompañamientos que lleva bueno mi gente ya pasó toda la noche donde yo dejé estas ricas mangoneadas ya congelándose muy bien y pues ahora las vamos a preparar le vamos a poner todos los ingredientes que llevan que eso es que las hace riquísimas y bien populares aquí en el Salvador espero a ustedes esta receta les pueda gustar y que pues en tiempo de calorcito se la puedan preparar a su familia y a sus niños también y les puedan dar a conocer lo que es la comida salvadoreña las cosas pues que hacemos aquí en esta tierra del Salvador y pues ahorita vamos a empezar a prepararnos estas ricas mangoneadas bueno mi gente ya vamos a preparar estas ricas mangoneadas y ahorita pues lo que vamos a hacer es sacarlas del vasito y las vamos a frotar de aquí también las podemos poner en un guascalito con agua para que se nos despeguen bien del vasito miren pues ya la ponemos en un platito miren así y pues aquí en el vasito vamos a prepararlo vamos a poner los ingredientes que lleva la mangoniada les quiero decir que pueden usar de esta salsa le ponen como esta viene bien espesa la ponen en un botecito le ponen cierta cantidad y pues después le ponen un poquito de agua y la mezclan bien y ya nos queda líquida para ponérselas a las mangoneadas pero yo en esta ocasión las voy a preparar con salsa inglesa para los que no puedan encontrar esa salsa también se puede con esta salsa inglesa miren así de esta manera la vamos agregando y pues ahorita le vamos a colocar el limón miren al gusto todos estos ingredientes que le estamos poniendo ahorita pues son al gusto y pues ahorita le voy a poner chile miren y pues toda esta mezcla de ingredientes y lo dulce y el sabor del mango nos quedan unas paletas bien ricas el light white le puse aquí y pues aquí le voy a poner también sal al gusto también miren y ahora lo que voy a hacer es mezclar bien estos ingredientes así miren y pues ahora las regresamos aquí al vasito miren así las apretamos miren y pues todos estos ingredientes y el sabor del mango se va haciendo riquísimo toda esta mezcla pues espero esta receta les pueda gustar y pues yo en esta ocasión las preparé de mango ya les dije que las podemos hacer de otros sabores de jocote de fresa también las hemos preparado y son muy riquísimas pero yo aprovechando la temporada del mango pues este yo las se las quise traer de mango esta en esta ocasión pues saben que el mango en esta temporada lo aprovechamos al máximo hacemos fresco de todas maneras también ya tengo un fresco de mango aquí en mi canal por si quieren pasar a verlo les voy a dejar aquí el link y pues también espero esta receta les pueda gustar a todos ustedes chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi gente este es el resultado de estas ricas paletas mangoneadas salvadoreñas. Espero esta receta a ustedes les pueda gustar y que la puedan preparar para sus hogares, para cada uno de su familia y pues puedan sentir ese sabor tan rico de estas paletas. Para mi es un gusto traerles una receta más de nuestra tierra salvadoreña y nos vemos en un próximo video si Dios me lo permite. Bendiciones.